José Luis Maldonado nos reseña la película Black Adam del Universo Cinematográfico DC Definitivamente Rotten Tomatoes tiene algo en contra de las películas de DC Comics Al calificar tan solo con 43% de aprobación de la crítica de Rotten Tomatoes a la película Black Adam Siendo esta la peor ranqueada de la historia de DCU Mientras que la película Thor Love and Thunder tiene un 63% de aprobación ¿En serio Rotten? ¿En serio? No quiero indagar en si Rotten Tomatoes es pagado por Marvel Studios, por Disney O si bien son asuntos personales contra Warner Brothers o bien contra el DCU Y solo les puedo decir que Black Adam es una buena película de superhéroes Sin ninguna otra presunción más que la de entretener La película nos cuenta el origen de este antihéroe que es despertado de un misterioso exilio Después de miles de años y si despierta en la actualidad Y cuando este personaje parece una amenaza para los Estados Unidos La sociedad de la justicia deberá confrontarlo La sociedad de la justicia es un ensamble de superhéroes de DC Comics Que de hecho es muchísimo antes que la liga de la justicia Y se disfruta mucho el ensamble de estos personajes Ya que se evita su historia de origen y entran de lleno a la acción Donde Pierce Rodman simplemente roba pantalla con su interpretación del Doctor Fate Quien se ve increíble con unos efectos CGI de última generación El ritmo de la película está muy bien ejecutada con bastante acción Con grandes efectos especiales Que se convierten en todo un gran espectáculo Y bien La Roca o bien Dwayne Johnson Está bastante bien para su rango actoral Los momentos con música de Smashing Pumpkins De Rolling Stones Y de Kanye West Le dan mucho hype a las escenas Y probablemente mi única y gran queja Son los personajes que es una madre y un hijo Que desde el inicio de la película Acompañan a Black Adam Y para mi este elemento es un elemento familiar Dirigido exclusivamente para el público más pequeño Pero a mi para mi gusto Creo que desentona mucho con el resto de la película Como algunos chistes muy bobos que hay Pero se agradece que no sean tantos y tan seguidos Torlop and Thunder Una película de superhéroes muy entretenidas Que no pretende ser seria como The Dark Knight O The Batman Sin embargo se agradece que tiene un estilo visual Muy parecido al de Zack Snyder Y que si es una película de superhéroes Muy cinematográfica Porque últimamente este tipo de películas Han bajado su calidad Tiendo cada vez más planas Y más parecidas a un formato televisivo Sin duda alguna se las recomiendo mucho Se entretendrán bastante Ya que la película se pasa muy rápido Y al final de esta película Mejor dicho en su escena post créditos Porque si, si la hay Entenderán por qué esta película Es muy importante Para el futuro del DC Universe Que se inició en el año 2013 Lo que esto es No es suficiente La película es simple No Rhô Oro Oro Lo Es que es Normal No No Y No 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 Lo Lo Lo